Talia sigue causando impacto en redes sociales, después de recibir el día de ayer una réplica de ella en forma de piñata para celebrar su cumpleaños. La cantante compartió en su cuenta de Twitter un video que se ha hecho viral. Los seguidores felicitan al productor por tan buena mezcla y le pide le haga un sencillo. La cantante está encantada con todo lo que se ha generado a partir del video que subió hace unos días y que se volvió viral. Más noticias en MSN Talia se convierte en una sexy gays a quien haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente video. Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump la mandataria intercambio un cordial saludo con sus homólogos de Oa. ¿Quién? Justin lloró por Selena tras estar comprometido. La estrella pop fue captado caminando muy pensativo por las calles de Oa. ¿Quién Meghan y otras celebridades que han fingido su acento? ¿Cómo ha conseguido la duquesa de sus ex hablar con toque británico en tiempo récord? ¿Quién? Cancelar 00054 configuración desactivado HDHQS de lo video. Talia se convierte en una sexy gays a video. Talia se convierte en una sexy gays a quien ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente video. Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump quien 1.49. Justin lloró por Selena tras estar comprometido. ¿Quién? 2.25. Meghan y otras celebridades que han fingido su acento. ¿Quién? 1.56. Exclusiva. ¿Behind the scenes con Selena Gomez? ¿Quién? 0.30. ¿Behind the scenes con Selena Gomez y Cogutfal barra Winter 2018? ¿Quién? 0.33. Los errores de Meghan como miembro de la realeza. ¿Quién? 1.45. Se suicida Santiago Galindo, famoso productor de Televisa. ¿Quién? 0.11. Alexis Ayala agradece cariño de sus fans. ¿Quién? 0.29. Famosos exitosos que fueron estrellas universitarias. ¿Quién? 1.24. Eiza González y Josuamel se dejan ver en primer compromiso social. ¿Quién? 0.43. ¿Es Alei Baldwin el verdadero amor de Justin? ¿Quién? 1.21. El look de Meghan para el bautizo del príncipe Luis. ¿Quién? 2.15. Paulina Rubio vive penoso momento en concierto ídolos 2.0. ¿Quién? 1.46. ¿Por qué la reina Elizabeth no asistió al bautizo del príncipe Luis? ¿Quién? 3.10. El costoso regalo del príncipe Harry al príncipe Luis. ¿Quién? 1.13. Siguiente. ¿Quién? 3.10. El costoso regalo del príncipe Luis.